... Para mañana jueves 10 de marzo, día despejado. Las temperaturas descenderán ligeramente con máximas de 21 grados y mínimas de 13. El viento soplará del nordeste con ráfagas de hasta 25 kilómetros por hora. En el mar, componente nordeste, fuerza 2, marejadilla o marejada. La plega mar será a las 6.31 y a las 19.16 y la baja mar a las 0.11 y a las 12.40. ¡Gracias por ver el video!